de un autor que todos conocen y no me van a dejar mentir, del señor Armando Manzanero. Ahí no me van a dejar mentir de que nadie lo conoce. Y esto dice, con mucho cariño y con esta melodía nos queremos despedir, dice, como yo, como yo también. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tu sombra seguir, así yo te amé. Como yo te amé, ni el sueño lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te perderé así, ilusiono sentir que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quedé por vivir, es derribo que jamás podré volver a repetir, comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé, como yo te amé. No quiero que algún día, me lo quieras entender, tendrías que enamorarme, como lo hice yo de ti, para así saber, cuando yo te amé. No quiero que algún día, me lo quieras imaginar, como yo te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quedé por vivir, es derribo que jamás podré volver a repetir, comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé, como yo te amé. No quiero que algún día, me lo quieras entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuando yo te amé. Y esa fue la participación del frío romántico, la ayuda que deja un momento muy grande, muy grande y muy especial.